Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde que te conocí Sabes por quien sufro yo Sabes que lloro por ti Mi ranjerita bonita Solo con tus besos calmo mi sufrir Si, si, si Soy de ti Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mi Sabes por quien sufro yo Sabes que lloro por ti Mi ranjerita bonita Solo con tus besos calmo mi sufrir Si, 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 si Soy de ti Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mi Si, 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 si Soy de ti Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mi Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mi Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mi Quiero que seas para mi Quiero que seas para mi